Y a pesar de todos los esfuerzos, el meteorito seguía su camino hacia la tierra. Los humanos hicimos todo lo que pudimos para detenerlo, pero su camino inexorable lo traía más y más cerca. Mandamos a Superman y falló en detenerlo. Después mandamos a Tabo Esponja y no pudo con el meteorito. Y al final, tristemente, no hubo solución y el meteorito se estrelló contra la escuela de Hawái. El fin. Memín, pero si yo pedí un cuento con final feliz. Ah, ya mismo se lo pongo, profe. Y la escuela fue cerrada y todos los niños vivieron felices para siempre. Una noche cualquiera en Hawái. Calcio, te dije que no vas para esa fiesta. Mamá, es para la biblioteca que voy. A mí no me mientas, ¿eh? Que puedo ver a través de ti. Mientras hacían el censo de Hawái, tocan la puerta de Mamerto. Buenas tardes, señor. Soy de la oficina de estadística y le haré unas preguntitas. ¿Es usted soltero o casado? No, yo soy Mamerto. En el cielo hay dos puntitos. Uno negro y uno rojo. ¿Qué son? Un mosquito esperando que cambie el semáforo. Durante un examen, Memín tenía un apunte escondido. Pero la profe, ni tonta ni perezosa, se dio cuenta y Memín se lo guardó detrás de la espalda. Memín, ¿qué tienes ahí atrás? ¿Atrás? Tengo la espalda. Ah, sí. ¿Y detrás de la espalda? Tengo los brazos. ¿Y en los brazos, Memín? Pues la mano. ¿Y en las manos? Los dedos. Y pues si vas a seguir preguntando, en los dedos tengo las uñas. Intergalácticos, los chistes que vienen ahora son repetidos. Pero Bebi los puso de nuevo porque le gustan muchísimo. Memín, a ver si estudiaste. ¿Por qué a los osos les gusta tanto la miel? Facilito, profe, porque son golosos. Mameticos, ¿sabías que estoy buscando novio? ¿Y dónde lo dejaste? Yo te ayudo a buscarlo. ¿Qué hace Thor cuando se equivoca en la escuela? ¡Usa el corrector! Se abre el telón. Primer acto, aparece una nuez. Segundo acto, aparece la nuez llena de moscas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Nuez moscada! Don Candelario, por favor, deme un paquete de pasta. Aquí tienes, Memín. Me acaba de llegar la nueva pasta carosi. ¡Uy, carosi! Mejor deme una baratosi. Mamá, mire esa mujer tan fea que viene ahí. Mira, muchachos, respeta. ¿Qué groserías son esas? ¡Es humanífica, mi niño! Discúlpame que tenía razón. ¿Sabes qué dice el cura cuando Memín lo asusta? ¡Es susto! ¡Pero, chavo! ¿Por qué no vas al baño? Se abre el telón. Aparece un pollito diciendo pío. Segundo acto, el pollito diciendo pío. Tercer acto, el pollito diciendo pío. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Mira, muchachos, ¿y este reguero? Mamá, es que ya va a empezar Soy Luna. ¿Y se puede saber qué tiene eso que ver? Que yo soy fan número uno de reguero Pascuarelli. ¿Qué carro manejan los Yedis? ¡Toyoda! A ver si estudiaron, niños. Díganme, ¿quién creen que puso este huevo? Bueno, profe, lo acaba de poner usted. Mamertico, ya tienes que cambiarle el agua a tu pececito. Pero si todavía no se la ha bebido. Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú, ¿sabes? ¡Qué linda, mi niña! ¿Y eso por qué? ¡Para tener una hija como yo! Memín, ¿a qué distancia está el sol de la tierra? Facilito, profe. A unos 35 minutos en nave y dos horas caminando. ¡Esto es increíble! ¿Verdad que sí? Para que vea que yo sí estudio. ¿De qué humor se pone una vaca cuando la ordeñan? ¡De mala leche! ¡Mija, ¿por qué lloras? ¡Porque unos niños me llamaron paloma! ¡No les hagas caso! ¡Y aquí tienes tu meriendita! ¡Buenas tardes, Mamerto! ¿Qué los trae por aquí? ¡Vengo muy preocupado por mi hijo, Mamertico! ¿Y eso por qué? ¡Porque su ordenador tiene un virus y creo que se contagió! ¡Mamá, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? ¡Memín, es tu tarea! ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que huevo, porque escapo como papá y él es viejísimo. ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué haces mal! ¡Hola, Harry! ¡Aquí, pensando! ¡Te apuesto a que estás pensando en mí! ¡Dije pensando, no perdiendo el tiempo! ¡¿Con quién se casó el bote?! ¡Con la bota! ¡Teacher! ¿Qué quiere decir I speak English? ¡Yo hablo inglés, Memín! ¡Sí, yo sé! ¡Por eso le pregunto a usted! ¿Qué te pasa, Dramaría? ¿Tienes sueño? ¡No, Metiche! ¡Estaba cantando ópera! ¡Mamá, mis amigos no quieren jugar Minecraft conmigo, porque dicen que soy un niño rata! ¡Qué malos son! ¿Y qué haces cuando te dicen así? ¡Les hackeo la cuenta y les robo sus objetos! ¿A alguien se le perdió una bolsa llena de dinero? ¡Híjole, sí, a mí! ¡Pues tenga, que me encontré la bolsa! ¿Sabes qué le dice una pared a otra? ¡Nos vemos en la esquina! ¡Hola, Memín! ¿Está tu mamá? ¡Sí, está en la sala con Dolores! ¡Ay, qué le duele! ¡Don Candelario es tan tacaño, pero tan tacaño, que pone los precios a lápiz para no gastarle la tinta a los lapiceros! ¡Ay, buenos días, Siri! ¡Dime un poema! ¡Amanece, el sol sale y se van a dormir las estrellas! ¡Ahora apúrate, Memín, que vas tarde para la escuela! ¡Iba un nueve, caminando, se encuentra con un seis y le dice... ¡Ay, amiga! ¿Por qué vienes al revés? ¡Memín, apágame el juego ese y ven a cenar! ¡Ahora nada más es Fortnite y Fortnite! ¡Ay, estás enviciado, eh! ¿Enviciado yo? ¡No, mamá! ¡Hola, mamertico! ¿Qué oyes? ¡La nueva canción de Juan de Dios Panzoja! ¡Uy, verdad que está chulísima! ¡A mí no me gusta, Memín! ¡Que no te gusta! ¡No, me fascina! ¡A ver si estudiaste, Memín! ¿Qué es un cerro? ¡Facilito, profe! ¡Un cerro es un número! ¡Don Sandelario! ¡Tienes remedio para hormigas! ¡Pues claro! ¡Tengo el remedio más letal para acabar con las hormigas! ¡No! ¡Un remedio para mi hormiguita enferma! ¡Mamesto! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡Guille! ¡Es que me robaron todas las sillas de la casa! ¡Qué más, chico! ¡Pero no es para tanto! ¡Es que no sabes cómo me siento! ¡Amestico! ¡Te noto muy triste! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Memín! ¡Es que mi papi tiene insuficiencia renal! ¿Cuánto lo siento? ¿Y desde cuándo? ¡Desde que se le perdió uno de sus renos! ¿Cuál es el colmo de un cabello? ¡Ser cafeo! ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Son para verte mejor! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Son para oírte mejor! ¡Qué iPhone tan grande tienes! ¡Caperucita! ¡No es un iPhone! ¡Es un iPad! Así como cuando te levantas y te acuerdas que es día feriado y no hay clases. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libertad sin vuelta atrás! ¡Candelario, te enteraste! ¡Anacleta, la mujer del panadero, se fue de viaje con su mejor amiga! ¡Y después llegaron al otro día y no se sabía nada de su marido! ¡Y resulta que estaba de viaje con su secretaria! ¡Y ahí cuando Anacleta se enteró, ya sabes el lío! ¡Híjole, Rude! ¡Si pareces Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¿Y por qué? ¡Porque hablas hasta debajo del agua! ¡Hola! ¡Soy Germán! ¡Mametico, mira! ¡Soy Germán! ¡Germán, no! ¡Tú eres Memín! ¡Niños, guarden los libros y hagan silencio! ¡Ahora vamos a ver un vídeo sobre la era espacial! ¡Uy, profe! ¡Mejor ponga este de la era de hielo! ¡Memín, mira! ¡La señorita maestra me dio dos premios! ¡Este trofeo por mi excelente memoria! ¡Qué chulo, mametico! ¡Y esa medalla por qué te la dieron! ¡Este, no me acuerdo! ¡Lari Yankee! ¡Ven a comer, nene! ¡No, mamá! ¡Yo no me voy a comer esa carne! ¡Y se puede saber por qué no! ¡Porque se ve dura, dura, dura! ¿Qué haces cuando ves una rata en la cocina? ¡Cocinar ratatouille! Se abre el telón, aparece la actriz Chicha que no quiere salir al escenario Segundo acto, Chicha todavía no quiere salir al escenario Se cierra el telón, ¿cómo se llama la obra? ¡Sal, Chicha! ¡Mamá, mamá, en el colegio me dicen caballo! ¡Ay, pobrecita, mi niña! ¡Vamos al establo para que te comas tu cenita! ¿Sabes cuál es el carro que cuando lo llamas viene? ¡Mercedes Benz! ¡Alto ahí! ¡Deme su nombre y apellido! ¡Pero oficial! ¡Y después, ¿cómo me llamo? ¡Mamá, yo y Mamertico podemos ir al cine! ¡Memín, el burro de último! ¡Ah, yo no sabía que también papá quería ir! ¡Haré pedazos este insignificante planeta con todos ustedes! ¡Mamertico, corre, busca ayuda! ¡Trae a Goku! ¡A Goku no lo encontré, pero traje a Megita! ¡Se abre el telón, aparece Mal, de los descendientes de Mal Humor Segundo acto, aparece Uma, también de Mal Humor Se cierra el telón ¿Cómo se llama la obra? ¡Las Malhumaradas! Haz clic en este video si te perdiste el video de Halloween de Baby ¡Hasta la vista, Baby!